hola gente de youtube estamos en un nuevo video para mi canal soy Fagolcrack y hoy te digo reaccion boca juniors vs colo colo fase de grupo copa libertadores 2023 si gente volvimos con las reacciones no reaccione el otro partido porque estaba en un evento importante que si no vieron mi instagram ahi lo pueden ver y que ni mas ni menos si por fin volvimos con las reacciones y bueno después la última que grabamos que boca creo que había empatado no contra monar así creo que empató ni mas ni menos volvimos boca ganó llegó almirón empezó a ganar le ganamos a deportivo pereira le ganamos a racing y ahora nos toca colo colo y el domingo lo voy a confirmar va a haber reacción porque ni mas ni menos se juega el superclásico así bueno gente luego digo más no adelanto más de introducción y comience este partido vamos a boquita de mi vida y acuérdense seguidme en instagram bienvenido que subo redes de fútbol y de cine y de cuando hay video y cuando no vamos vamos chiquito ay 20 segundos ay no voy a llamar a mi viejo no, a este mi viejo no se lo puede perder en el partido de este, ¿no? ¿todo bien? ¿está viendo el partido? ahora está jugando 30 segundos y ya no pateaban al arco los chilenos ay viejo listo, ya le voy a avisar mi viejo es de boca y no ves los partidos pues sí, Juancito puede ser que el domingo se grabe con amigos o con un papá no sé, no sé, aún no se lo sabe aún no se lo sabe, pero las ganas están pero va a haber reacción va a haber reacción llega Roncadia, pelotudo vamos pelotudo sos el do de boca, conchudo pégale una patada agarrotazo, mierda antes que llegue al área, mirá ahí lo hice bajado Dios mío y se llama Facundo y lo vengo a repetir de nuevo se llama Facundo la puta que te parió representa bien el nombre, culiado por favor no 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 palo no 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 no, me quiero morir no, lo que quiero es la pilota no no no, no, no dale, 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 dale o atacó ahora o no atacó nunca ahhh pase pan, Franco se cachó el libro votamos con el invitado Franco tirate de factor Coloco es analizador de fútbol, de viejo ¿Qué pelota ayer son? Coloco Eh... Dale, boludo Desde que se fue hallado No, eh... ¿Qué pasa el domingo? ¿Qué pasa el domingo? ¿La amarilla? No estoy jugando con la amarilla Tienes jugando con la amarilla No sé por qué Pero puede jugar ¿Pero? ¿Los vinos ya llegaron? 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 No, no Dale Franco, dale Franco Dale, dale Dale, dale ¡Alza! ¡Res vinos de Franco! Bravo, bravo, bravo Juega el segundo tiempo de boca Y estamos con la policía De WANAKISBET ¿Cuál es el código policitario de FACULCRAT? Puede llegar a ganarte hasta 100 dólares Sí, hasta 100 dólares Y es mentira Todo un curro ¿Qué voy a ganar 100 dólares? ¿Qué es eso? ¿Santimaratea? La concha de tu madre ¿Pesó el segundo tiempo? No Juega el total Final Final Noooo Lo que ya jugamos Mirá con lo put*** Mirá con lo put*** No, lo haz que dale hijo de puta Después de perder Y perdió Ahí está Villa Enquilibríos Yo cobré pan y gol de boca Gol Mirá Mirá, la cena La cena ¿Qué pasa, Scherzo? ¡No! ¡Gol! ¡No! ¡Dale! Después de Ferran, descornudo No, no, no Cancelable Si, este no es el club El club, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está su vida de Mirenita? Un chono El día 1 ¡Nos vemos el domingo! ¿Gana Boca o pierde? Es que... No, dale, dale ¡Girá! Yo no quiero mojar, las partidas son un... Las subclácticas son un partido ¿Cómo te dicen? Eh... Ahora ponen en gris Un partido Impredecible Impredecible El domingo Van a Boca Acuérdense Vamos El fútbol no está ¿Cuál es la cuarta? ¿Cual es la cuarta? ¿Qué es la cuarta? ¿De los miembros? Gracias por ver el video.